No llego a los pantalones, a las palas especiales, porque la mujer te mata, tú no quieres que callar. A mí nadie me domina, mucho menos la mujer, ella lo que sabe hacer, me gusta de la cocina. Ella te asa la gallina, se calla con esos bolones, yo no le aguanto sermones, porque no soy me que trece. En casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones, en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones. A mí nadie me domina, a las palas especiales, porque la mujer te mata, tú no quieres que callar. A mí nadie me domina, a las palas especiales, porque la mujer te mata, tú no quieres que callar. ¡Sala, sala! ¡Sala, sala! A mí nadie me domina, a las palas especiales, porque la mujer te mata, tú no quieres que callar. A mí nadie me diez, que llevo el tarón que quieras, pero no pasa nada voy. En casa yo estoy empezando, que tú no quieres cuando alcanzas a los vacilones, la mujer se me amenaza, porque yo me fui a mi casa. ¡Gonato! 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 ¡Este cristal no se nos va a hacer! ¡Gonato! ¡Gonato! ¡Gonato!